Recordemos, habíamos visto la identidad de Abel, que nos decía, si teníamos una función aritmética a sub n, entonces la suma desde i hasta x, pasando por todos los enteros n, de a sub n, fn con f, una función derivable y continua en el intervalo ix, esto era igual a axfx menos aifi menos la integral de atf' de t entre ix, donde este a grande era la suma de los a sub n. Una cosa que dijimos pero no demostramos cuando vimos la demostración de la identidad de Abel es que uno puede deducir de la identidad de Abel la fórmula de suma de Euler, que es esta que está acá. Acá también teníamos una suma entre i y x, tenemos fn, f tiene una derivada continua, f' en el intervalo ix. Y entonces aquí era igual esta suma, era igual a la integral entre i y x de f de t de t, más otra vez, otra integral de t menos parte entera de t, f' de t de t, más otros términos que no tienen integral, f de x por parte entera de x menos x, menos f de i por parte entera de i menos i. Entonces acá trajimos la identidad de Abel, y lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula para a sub n igual a 1. Bueno, eso va a hacer que automáticamente tengamos la parte izquierda, la suma de fn solo, y por otro lado recordemos que en era a de x es la suma n menor o igual a x de a n, que para nosotros simplemente sería sumar 1 n veces. Entonces eso sería n o parte entera de x. En el fondo, dependiendo de qué x ponemos, va a ser la parte entera de x, porque es sumar 1 la cantidad de veces que tenemos acá. ¿Esto qué significa? Que la fórmula pasaría a ser la siguiente. Esto sería suma entre i y x de solo fn. Y acá tenemos, cada vez que i sea de x, ponemos parte entera de x por f de x, menos parte entera de i por f de i, menos integral i x de parte entera de t, f' de t, de t. Podemos ya observar que apareció esto y esto. Esto también está en la fórmula de suma de Euler. Está el f de x, parte entera de x, f de i, parte entera de i, y está f' de t, parte entera de t. Pero está faltando esto, el t con este f' de t, y los términos f de x, x y f de i, i. Lo que vamos a hacer es traer un término que es t por f' de t, lo sumamos y lo restamos, y después vamos a desarrollar algo con eso. Bueno, entonces, tenemos acá lo mismo, lo mismo. Y acá lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner lo que necesitamos, que era, volviendo a la fórmula, t menos parte entera de t. Lo ponemos así como está, t menos parte entera de t, f' de t, de t. Pero, por supuesto, ahora tenemos que compensar. Está faltando, si acá estamos restando 1, acá tenemos que compensarlo con un más, perdón, acá esto tiene que ser más. Vamos a usar eso porque en la fórmula teníamos un más, más t, después menos. Entonces, el que vamos a compensar es un menos. Integral i, x, t, f' de t, de t. Entonces, pudimos hacer aparecer esto, pero trajimos también esto. Bueno, el tema es, ¿qué es esta integral? ¿Qué es la integral entre i, x, de t, f' de t, de t? Lo que hacemos es aplicar partes. Esto nos va a dar x, f' de x, menos i, f' de y, menos i, x, f' de t, de t. Así que acá no hicimos más que la fórmula de partes. Este quedó igual, este de alguna forma integrado, pero tiene que estar evaluado en x y en y. Y lo restamos. Y después menos integrado y derivado. Derivado queda un 1, así que queda directamente esto. Entonces, en esa integral que nos sobró al final, ponemos todo esto que está acá. Hacemos más lugar y ponemos esto. Esto. Esto lo ponemos igual. Y ahora, en vez de poner esto, ponemos menos y todo esto que está acá. x, f' de x, menos i, f' de y, y pongamos acá abajo, integral x y f' de t, perdón, dd. Entonces, aún así, podemos asociar este con este de acá. Y ahora, sería, parte entera de x, menos x, por f' de x, menos, parte entera de y, menos i, f' de y. Y ahora tenemos también, este de acá, que es un más, menos con menos, más, integral ix, f de t, de t, más, integral ix, t, menos, parte entera de t, f' de t, de t. Y esto que llevamos en la fórmula de suma de Euler. Están algunas cosas cambiadas. Está el orden cambiado. Porque acá primero teníamos las integrales y después las partes sin integral. Pero nos quedó lo mismo. Es exactamente lo mismo, por lo tanto, pudimos deducir de la identidad de Abel la fórmula de suma de Euler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!